En Montreal, Canadá, murió en las últimas horas la joven ingeniera Tatiana Plata Piminta, de 30 años de edad, oriunda de Valledupar, tras sufrir un accidente laboral en un vehículo de la empresa en que prestaba sus servicios. La joven trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Se había establecido en la ciudad canadiense desde hace 12 años y era profesional en seguridad industrial. Sus familiares esperan poder realizar el proceso de repatriación del cuerpo para darle cristiana sepultura en su ciudad de origen. Se pudo conocer además que la joven vallenata estudió en el Colegio Sagrada Familia de esta capital. Era hija de Alcides Plata Romero y Alba Marina Pimienta.